Maritete, 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 ¿dónde vas? Me fijas por otro lado, ¿eh? ¡Vente para acá! Maritete, 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 Maritete Peria de la Conservante Peria de la Dinado Esto está bueno, ¿no? Son unos que pasan por el stand de un papo, luego asideran que se lleva para casa mercenarios y remueven un poquito las cosas Toda la cosa vayan y no suman las cosas Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estoy con el Príncipe Verdemar, la cabeza del dragón y el verdadero gnomotrasgo que tanto y muto yo en los vicios. Y nada, que muchas gracias a Galicia Calidades por haber ofrecido todo esto y por vosotros haber cumplido con todo el cupo y el aforo posible y una vez más agradeceros por todo y nada, que muchas gracias por haber venido y que os disfrutéis mucho de todo y de todos. Para el entrante os traigo una brocheta de mejillón frito, mejillón en escabeche frito con una salsa tachiqui para refrescar un poquito. Luego tenemos un bocadillo de brioche con berberechos y para rematar una crema de chocolate blanco y albariño con helado de frutos rojos. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.